¡Hey familia! Hoy estamos en el RV Show de Filadelfia 2024 Les vamos a mostrar todo lo nuevo que tiene este show de casas Y cuáles son sus precios de este año Vamos a recogerlo completito Así que no te vayas para ningún lado Que esto va a estar bien interesante Estos precios del RV vamos a explorarlos por todos los rincones ¡Vámonos! ¡Compáñanos! Gente, ahora vamos a ver una Grand Design Una Image 2024 De 32 pies Vamos a ver este camper que está súper, súper bello Como les dije, de 32 pies de largo De 11.2 pies de alto Pueden dormir 8 personas cómodamente, mi gente 8 personas bien cómodas Y la libra es de 6,742 libras Ya lo que es el trailer vacío Lo primero que vemos de este trailer ya en la parte de afuera Aquí es esta cocina maravillosa A mí me encanta la cocina Es una de las cosas principales que yo busco en un camper Mira aquí Esa neverita que tiene ahí Pequeñita, muy buena Mira este griego aquí Que tú puedes asar todos los tipos de carnes aquí Es súper grande Y cuando estés aquí afuera Lo bueno que tiene este camper Es que tiene este camper Es que tiene este anning como tú ves ahí arriba Otras personas que pueden dormir ahí Están bien amplias Muy, muy amplias están Ahí si te das cuenta Mira que amplia Y caben dos personas Cómodamente Tiene este compartimiento aquí abajo Tiene este compartimiento aquí abajo para guardar cosas Bien, está bien ubicado Entonces ya aquí en esta parte Mira aquí Tenemos los muebles Miren ese mueblecito Qué bonito Y tenemos ya lo que es La mesita ya de comedorio Donde se sienta la familia completa Esto lógicamente se convierte en cama Mi gente Eso es una cama Así que ya en esta parte Mira la cocina aquí Está bien bonita la cocina Mucho espacio Mira cuántos Cuántos gabinetes tenemos por aquí Un fregadero Súper, súper amplio De verdad Y ya en esta parte Aquí tenemos la nevera Mira que amplia Está esa nevera Ya en la parte del centro Ya de la casa Mira cuál es el precio 39,999 mi gente Te estás ahorrando ya Está 17,346 Costaba 57,000 Es un precio súper Como está la cosa ahora de cara En este show está Súper, súper Este precio Ya lo ven En 2024 Una Grand Design Image 2800BH Ese es el modelo Si te interesa esta casa Aprovecha la que está Súper, súper bella Televisión Mira la televisión aquí Qué bien Te sientas ahí en el mueble Puedes disfrutar de esta televisión Aquí en esta parte Tenemos un compartimiento secreto Mira Bien chulo está esa Y aquí mira cuánto Cuántas cosas Cuánto espacio para guardar Cuántas gavetas Increíble espacio Por todas partes En la habitación Mira esta puerta aquí Aquí la cierras ahí Y te quedas Y te quedas Bien privadito Para que pase la magia Que tiene que pasar Qué delicadeza Qué bonito Se ve eso Y esta es la puerta Ya La puerta Que tú tienes acceso Ya Desde afuera para adentro O de adentro para afuera Como quieras Míralo ahí O sea que tiene Tiene dos entradas Este trailer Está súper bien Ahora Qué te parece este trailer Coméntame Dime Te gusta este Por un precio bien asequible Tenemos esta chasta By Cushman El tamaño de esta casa Es de 31.8 pies El modelo de esta casa Es una chasta By Cushman 26DB El precio de show Es 26,999 Mensual Serían 269.60 centavos Cuando entramos Lo primero que vemos Es el mueble Que se convierte en cama Por aquí tiene esto Que aquí te pone su televisión Una decoración Y se ve bien bonito Por aquí tenemos El comedor Que como toda la mayoría de casas Se convierte en cama Tiene storage aquí abajo En ambos lados De este lado Tenemos lo que es la cocina Tiene su fregadero De muy buen tamaño Tiene su mesetica aquí Tiene su estufa De tres hornillas Su horno Su microondas Y su extractor Tiene la nevera Miren Tiene un buen O sea es bien profunda Vamos a ver aquí Que tiene lo que sería Como un pantry Para usted guardar su comida Y cosas así El baño El baño Y por acá Y por aquí y por acá No tiene mucho amplio Lo que es esta parte aquí Pero está bien La cama está bien Tiene storage Por ambos lados Lo mismo Está muy bien Y tiene ventanas Vamos a ver Vamos a ver aquí abajo Tiene un buen tamaño Para poner cosas Sea maleta Lo que sea Que te traiga ¿Qué te parece esta casa Por 26,999 dólares Que te ofrece todo Coméntame en los comentarios Déjame saber Y hablando ya De van De la gente que le gusta Los van life Como está muy de moda ahora Mira esta belleza aquí Esta Esta van Esta van aquí Que es Como un Un motorhome Tú puedes Accesar A muchos sitios Diferentes En este estilo De van Vamos a ver Esta van Preciosa Una Jacob Swift Mira Cuanto dinero Cuesta Esta casa Te está rebajando Un total De 65,651 Está costando Ahora mismo 124,999 Mi gente Costaba 190,650 No son baratas No le voy a mentir No son baratas Pero están Muy de moda Este tipo de vehículos Si das un 10% Pagarías 940 Mensuales Y ahí te da El ejemplo De cuánto Más Tú das Y cuánto menos Pagaría Vamos a verla por dentro Si ya vemos Esos asientos Ahí Qué interior Tan delicado Qué belleza Mira la escalera Aquí Que te lleva Ya para Lo que sería La cama La cama De acá arriba Vamos a subir A ver más o menos Miren ahí Cómo se ve Ya la cama Wow Esta van De verdad Que sí Que la pone En O sea Los espacios Lo aprovechan Bien Bien De verdad Miren ya La televisión Aquí En el centro La televisión Y miren Qué delicadeza Ya la parte De aquí Alante Esta Esta van Está súper 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 De ella Lo bueno Que te ofrece Este tipo De vehículo Es que te puedes Meter O sea Puedes llegar A cualquier lugar Porque no Son tan grandes O sea Ya en ella Atraviesas el país Cualquier aventura Así más o menos Tú puedes Realizar Eso sería La nevera Oh Mira Qué chiquitica A ver Para acá La nevera Miren la nevera Ahí Recordemos Que es dos Una Abajo Mi gente Si está Chiquito Le pasa Si pero Tiene Buen Buen tamaño Exacto Que está Bien Bien Seteadita Si De este lado Que hay De este lado El baño Ah si Si Ahí Miren el baño Si Está súper El baño Si Porque imagínate Tú vivir en esta van Y recorrer el país Con ella O sea Tú tienes todo Si Si Está muy Muy Por eso Es que cuesta Porque Vale You know Mira la cocina Tiene un buen espacio Aparte de que tiene Esa cama arriba También tiene Esta aquí abajo O sea Que si tú Estás acampando En un sitio Que está frío Tú vayas arriba Te va a dar mucho frío O sea Tú duermes aquí abajo Y tiene un buen espacio Porque eso se sale El tema más para afuera O simplemente así Y duerme una persona cómoda Y mira las gavetas Y mira las gavetas Parecen como los aviones Como los aviones Y compartimientos De guardar cosas Ahí Sí Wow No y todo De estas cosas Son bien seguras Para que como tú Tienes movimiento No se mueva nada A comparación Con las otras Que las otras Tú tienes que poner Todo para atrás Esta ya se queda así Y mira el aire acondicionado Arriba ahí Oh si mira Tiene todo Y mira que linda Tiene una estufa Con una hornilla Y tiene su espacio Aquí para tú Hacer todas tus cosas O usar eso también Que este es el Fregadero Fregadero Si le pones esto Aquí arriba Pues también lo usas Como más meseta Y más compartimiento De arriba también Aquí tiene su Microwave Está chulo Aquí para poner cosas Mira como una tablita más Una tablita de picar carne Y cosas O sea que lo puedes usar Ahí sí también Aquí tiene más Compartimiento De aquí atrás Para adelante Miren Una mesita ahí Pequeñita Está súper súper buena Mi gente Dime Que les pareció Esta casa Comentenme A ver que usted opina Si vale la pena El TUDAR 125 mil dólares Por esta van Mi gente Ahora vamos A demostrarle aquí Lo que es Un POP Este es otro estilo Ya Otro trailer Más cómodo De remolcar Más pequeño Miren aquí Esto es Un Rockwood Freedom El precio De este POP Es 19,997 Es Bien Pequeño En relación Ya a lo que es Lo que son los otros Trailers Entonces El modelo De este es Un Rockwood 23,18G Tiene aire acondicionado Y pagaría Solamente 199 Mensual Mi gente 199 Dolaritos mensual Vamos a verlo Por dentro Para que tú me digas Que te parece este Aquí ya tenemos Ya la parte de adentro Tenemos lo que es Lo que sería el baño Ya No es un baño Como los otros Trailers Y cosas así Pero tiene este baño Aquí Tú te pones ahí Le pones una cortinita Y ya tienes un baño Aquí Aquí ya tenemos también Lo que sería la cocina Mira aquí ya la cocina Una estufa Con tres hornillas El fregadero Aquí mismo Tiene varios compartimientos Mira ahí Ahí Tiene cosas para tú guardar Y Tiene una pequeña nevera Aquí abajo Esta pequeña nevera Por 199 dólares Mensual Tú puedes tener esto Y Lo más importante De un Pop-up Como este A diferencia de los trailers Es que tú puedes Remocar este Con cualquier tipo De vehículo Básicamente No necesitas Una camioneta Grande Un vehículo Grande Eso es lo bueno Entonces Mira la cama Principal ya Esta es la cama Bien amplia Mira Ahí Una cama Con mucho espacio Muchísimo espacio Tiene una cortina Ya Aquí tiene una cortina Que ya tú La cierras ahí Y ahí Tienes privacidad Aquí también Mira lo que tiene Tiene ese mueble Aquí Que se convierte En una cama La segunda Cama principal Aquí También Tiene cortinas Que la puedes Cerrar Para tu privacidad Esas camas Ya cuando tú O sea Están abiertas Ahora porque Ya tú estás Parqueado Cuando ya Vas de viaje Ya cierras todo Y se convierte Y se convierte Plano Totalmente Para que tú Puedas remolcarlo Mira aquí ya El comedor Se convierte En cama También Y hay Mucho Mucho espacio En este En este Papa Mira aquí Tiene aire acondicionado También Me parece Súper bien Dime Que te parece Este Papa Esto es Un estilo Diferente Totalmente Pero Me parece Súper Por el precio 19 mil 199 mensual Súper Súper Esta Roadwood Me gusta Porque a diferencia De otros modelos De casas Es así Papá Este material Es fuerte No es como De los otros Miren Todo esto Se guarda Dentro Eso de arriba Baja aquí Y se pone Como de este nivel Esta casa O sea que Tú lo puedes remolcar Con una Guagua Una SUV Que no tenga Tanta fuerza Porque esto Es bien Liviano Y lo bueno Es de esta casa Que aparte De que son Chiquitiqui Todo eso Duele Muchísima gente Porque tiene Mucha cama Que esta es La ventaja De estas camas Que se salen Para afuera Esto es Algo muy bueno De esta casa Si no tienes Mucho dinero Si tu Boye Está un poco Pequeño Te voy a mostrar Este Y no te vas a arrepentir Este papá Ven Mira 99 Varitos mensuales Eso es increíble 99 Cualquiera puede pagar Esto No hay excusa Así que mira 525 El descuento Solamente Cuesta Mi gente Solamente 5497 Costaba 9473 525 De descuento Miren ya Aquí adentro Lo que tenemos Esto nos ofrece Aquí este Comedor En el medio De la sala Pero nos lo ofrece Es un comedor Mi gente Por el precio Vean Que vemos Que vemos Aquí mira Aquí tenemos Ya esta cama Grandotota Y tu la puedes Cerrar ahí Para tu privacidad La puedes cerrar Esta casa Lamentablemente No te ofrece Aire acondicionado No me gusta eso No te ofrece Baño Pero mi gente Con 99 dólares mensuales Queremos baño De aire también Pónchale Demasiado es No Mira Mira aquí La cama Mira esta cama Otra cama Grandísima Aquí Tiene muchas Ventanas Muchas ventanitas Abiertas Para que no te piquen Los mosquitos Así que Déjame saber En un comentario Que te parece Este pop-up A mi me parece bien Por el precio Si no tienes Un presupuesto Alto Vamos a decir Este es Podrías empezar Perfecto Este No te va a dañar La cartera Ya lo sabes Ahora vamos a ver Esta Wildwood X-Lite Platino 20-24 Wildwood 263 BHXLX El tamaño Son de 31.9 Pies Duermen 10 personas Y pesa 5.854 Libras Con un vehículo Que no sea tan fuerte Usted puede Remolcar Esta casa Cuando te entra Lo primero que te ve Es el mueble Ve esto Aquí Que está bien bonito Tiene un Fireplace Aquí va Una televisión Y Me gusta mucho El material De este mueble Me parece Que se convierte En cama También Aquí abajo Me gusta mucho Porque esto Es muy importante Todo esto Storage Que tienen Estas casas Te quita el comedor Que me gusta mucho Porque es así Como En forma de No duele Pero ok Vamos a quitarlo Y miren Como se convierte O sea Que tu puedes Estar ahí Laying down También Me gusta mucho Este comedor Porque está Bien cómodo Y fácil Para todo el mundo Acceder ahí Esta es la cocina Miren que linda Tiene Espacio para Tu cocinar Y todo eso Que otras No lo tienen Tiene mucho Storage El fregadero Es doble Aquí tiene Su microondas Un poco pequeño Pero aquí Su microondas Ok Aquí tiene El extractor Aquí tiene Su estufa De tres hornillas Tiene su horno Que está muy importante La nevera Miren que Que linda Está grande Tienen también Un pantry Que es muy importante Para usted poner Todo a su compra Todas sus latas Todas sus cosas Ahí Que ahí duerme Cómodamente Duermen dos personas Lo mismo Igual aquí abajo Y tiene Storage Aquí abajo Que usted puede guardar Cualquier cosita Y tiene su calorita Para acceder Más fácil De este lado Tiene el baño Que tiene acceso Para afuera O sea Si usted está acampando Y está afuera No tiene que entrar Por la casa Simplemente Entra por esta puerta Y aquí cae en el baño Sea lavarse la mano O lo que sea Aquí está la bañera Vamos a mostrar La habitación Principal Que tiene su puerta Está privada Aquí tiene su cama Tiene storage Y aquí tiene espacio Para poner una televisión También esta casa Tiene una cocina afuera Tiene su nevera Y tiene su grill Y tiene aquí Como una mesetica Para poner cosas Esta casa Está muy buena Por este precio Miren esto 29,999 dólares Por esta casa Esta es de 31.9 pies Y tiene Bombé Tiene cuarto privado Tiene espacio Increíble So ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vale la pena Comprar esta casa Por este precio? ¿O está muy cara? ¿O le falta algo? Díganme Y hablando de casas rodantes Lujosas Y espectaculares Esta que vamos a ver Es increíble Miren el tamaño De esta casa Mi gente Miren esta monstruosidad Este es Un Fifth wheel Esto es De la que se le pone Arriba Ya se engrampan De la cama De tu camioneta Arriba Vamos a ver Esta casa Increíble Empezamos aquí afuera Ya Mira Mira que compartimiento Tan grande Mira Esto es Increíble Cuanto espacio Tiene Esto viene siendo Como un edificio Más o menos Vamos a ver aquí Que grandeza Tiene esta Mira la televisión Aquí afuera Ya Que chulería Tiene esta televisión Este entretenimiento Esto ya En la parte De aquí afuera Este trailer Pesa nada más Y nada menos Que 18 mil 451 libras Así que Esto no es Para todo el mundo Mi gente Pero Es Una Montrosidad Muy lujoso Y mira también Que te ofrece Aquí Mira Esto es Todo esto sale Para acá afuera Mira Mira que chulería Esto puedes Estar ahí En ese camping Cocinando Lo que tú quieres Y todo Y mucho más Mira cuánto espacio Aquí tenemos Wow Esto parece Como si tuviéramos Una tienda De Walmart O sea Mira Esta cosa Aquí tú tienes Espacio en cantidad Que tú puedes Poner lo que tú quieras Ya aquí En la parte de adentro Mi gente Mira Tú tienes Para enganchar Tus abrigos Todas tus cosas Aquí Los paneles De control Aquí se controla Todo ya Automáticamente Todo en la temperatura Todas las cosas Ya de lo que es Los paneles solares Y todo Tienes este compartimiento Aquí arriba Para tú guardar cosas Mira mi gente Miren Miren Que grandeza Tiene todo esto Aquí Que cocina Mira Mira Una estufa Bien Bien Grande Increíble Mira Este microondas Grandísimo Samsung Nunca lo he visto De esa marca Que me acuerdo No sé Mira Compartimientos De guardar Sus gabinetes Miren Esas luces Que delicadeza Que bonita Se ve Esas luces Ahí arriba La nevera Mi gente Ok La nevera Tiene cerrada Aquí con esto Pero Es una nevera Bien grande Mira aquí Wow Miren señores Vean Cuantos espacios Esta casa Es bien 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 lujosa Este es otro nivel Entonces Miremos aquí Ahora en el techo Miren esas luces Ahí Que rara Dios mío Que bella Esto está Es a otro nivel Mira esta meseta Aquí Que grande Entonces Mira Mira que chulería Eso Wow Como sale Eso ahí Wow Que grande Miren El doble Eso está Increíble Mi gente La sala Una sala formal Miren Con estos muebles Estas cosas Que chulería Que delicadeza Mi gente Ahí tenemos Ventanas Para allá afuera Aquí tenemos La televisión Aquí De este lado Miren que grande Esa televisión Vamos a ver Un cuarto secreto Wow Esto es lo más increíble Mira Ya tienes tu oficina Aquí Se está trabajando Así Remoto Esta es Esta es tu oficina Aquí ya Te cierras aquí Una chulería Mira aquí El aire Y todo Para afuera Exactamente Miren cuánto Compartimiento De guardar Cosas Aquí Esa ventanita Está Chula 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 Una oficinita Mira Imagínate Aquí Trabajando Aquí Bueno La tienen La quiten Pero Esta es Una oficina Vamos a cerrarla Aquí Vamos a ver El baño Que delicadeza Tiene este baño Aquí Miren Que bonito Aquí Bien Amplio Muy Muy delicadito Tiene un asiento Que usted se sienta aquí No sé Para lo que usted quiera Analizar el problema Mira aquí Qué delicado Aquí tenemos los controles Ya Aquí controlamos Ya lo que es el aire Y todo eso Y aquí estamos Ya en la habitación Mi gente Miren Miren estos colores Esta habitación Blanca Totalmente Todo Mira Este El televisor Ahora aquí lo tenemos Una ventanita para afuera Y vean cuánto espacio De guardar cosas Tenemos aquí Cuántos espacios Por todos los rincones Pero Le voy a mostrar algo Muy muy bello Se van a sorprender Con esto Que les voy a enseñar ahora Lavadora y secadora ¿Qué les parece eso? Una lavadora y secadora Está excelente Te das cuenta Que la Mira Que tienen unas lavadoras Y secadoras Más pequeñas Más pequeñitas Que se fueran De casas normales Y aquí Mira Como podemos ver aquí Mira No sé si esta máquina Estará incluida Pero me parece que sí Una máquina ya Para limpiar Los pisos Y eso Mira que closet Mira ese closet Tan grande Mira que grandeza Tiene ese closet Muy muy amplio Y la cama Se ve muy confortable Se ve todo esto Aquí Imagínate aquí En una estadía Tú estés por allá No sé dónde Paseando Y caigas aquí En esta camita Al final del día Después de un día Agitado En el lago O no sé Haciendo qué Así que Te gustó Coméntame ¿Qué te parece esta casa? A mí me encantó Para mi gente Para la gente Que le gustan las aventuras De verdad Los deportes extremos Ven que te voy a enseñar Este Este que está aquí Mira 2024 Un Flyer Discoverer Intech Mira aquí La foto Como te presentan ahí Eso es para la gente Que le gustan las aventuras Mi gente Tienen motores Tienen cosas así Le gusta ir para el monte Este es el Travel Trailer Para ti Mira cuánto pesa 2700 libras Mi gente Se remota bien fácil Y 18 pies De largo Esto está espectacular Cuatro personas Pueden dormir aquí Mira la foto ahí Cómo le ponen ahí Cómo lo remolca ahí Un Jeep Lo está remolcando O cualquier vehículo así Un vehículo más liviano Puede remolcar lo que sea Vamos a verlo por dentro Miren mi gente ¿Qué le parece esto aquí? Mira ya Cuando entras aquí Te topas con esta plataforma Aquí puedes poner Todos tus juguetes Que tiene Todos tus motores O lo que sea Mira aquí ya Una cama Completamente Aquí duermen Dos personas Bien cómodas Dos personas Tres No se sabe cuántas Pero cómodamente Pueden dos personas Mira la otra cama Aquí de este lado Muy cómoda Tienes tus ventanitas aquí Las sierras Como tú quieras También Este viene incluido Con este aire Aquí mira Tiene su aire acondicionado Que está muy muy importante Aquí tiene esta cosa Mira que es que tú amarras Ya Para tú amarrar tu equipo Que no se mueva Para ningún lado Y En esta parte aquí Ya tenemos Lo que es La cocina Mi gente Miren Miren que bonito Mira todas esas cosas ahí Para prevenir Se caiga lo que tú tienes Ya ahí Ahí tenemos ya Los controles Y las cosas así Fregadero Y Ahí vemos más cosas De guardar Cosas mi gente Aquí tenemos ya La estufa Miren esa estufita ahí No es grande Pero está bien chula Tenemos la nevera Aquí abajo Mi gente La nevera Entonces El precio El precio De este aparato Miren El precio Veintiocho mil novecientos Noventa y nueve Nos estamos ahorrando ya Ocho mil doscientos Veintidós Mi gente Costaba treinta y siete mil ¿Qué le parece Este aparato? A mí me parece Súper súper bueno Para la gente Aventurera totalmente Mira ahí Más compartimiento De guardar cosas Este Esto que está aquí Es el heater El heater Sale por ahí El caliente Y aquí tenemos Cosas ya Mira fuerte De agarrar cosas Y mira aquí Como salimos ya Para la parte de afuera Y aquí tú entras Baja tus motores Tus cosas Tu four wheels Lo que sea mi gente Me pareció súper ¿Qué te pareció? Bueno mi gente La pasamos súper bien En este show Ahí ya están Todos los videos Toda la información Los precios Y todo Si usted tiene alguna duda Que tú Por favor Déjenos en los comentarios Y con mucho gusto Le vamos a responder Y no olvides Si te gustó el video Dale un like Y suscríbete al canal Para que sigas activo Con nosotros En todos los videos Que vamos a seguir subiendo Hasta la próxima Bye